Ok, vamos a ver lo que es física nuclear y decaimiento de radioactivos. Entonces, básicamente vamos a empezar a... Aquí vemos tres átomos, si ustedes ven, son el mismo elemento. Todos son hidrógenos, ¿por qué? Porque solo tienen un electrón y un protón. Pero en realidad este ya tiene un protón y un neutrón, y este tiene un protón y dos neutrones. Bueno, un átomo, yo no sé si ustedes saben, pero los átomos básicamente todos se definen por... Los elementos se definen por el número de protones. Entonces, digamos, si solo es un protón, es hidrógeno. Si ya tiene dos protones, y no importa la cantidad de neutrones que tiene, es helio, ¿verdad? Entonces, básicamente vamos a denotar cualquier elemento. Lo vamos a denotar con una X mayúscula o con el número en mayúscula, ¿verdad? En este, perdón, el número no, el nombre en mayúscula. Como en este caso, digamos, tenemos tres átomos de hidrógeno. ¿Por qué sé yo que son de hidrógeno? ¿Por qué sé yo que son de hidrógeno? Simplemente porque tienen solo un protón. Entonces, vamos a poner esto así. Aquí abajo va a ir Z y arriba va a ir A. Entonces, Z y lo vamos a poner Z en rojo para que vaya con los protones. Entonces, Z va a ser igual al número de protones. Ok. Y A. A se va a llamar número de masa. Ok. Se va a llamar el número de masa o el número de nucleón. Ok. Y vamos a tener acá A. A se va a definir como Z más N. Donde N es el número de neutrones. Para que recuerden, los protones y los neutrones tienen la misma masa. Bueno, casi la misma masa, pero tienen diferente carga. Ok. Este, el protón es positivo, el neutrón es neutro. Ok. Y el electrón es negativo. Entonces, en este caso, ¿cómo escribiríamos esto que está acá con estos elementos? Bueno, el hidrógeno que simplemente es un protón y es solo un protón. Entonces, sería un protón, cero neutrones. Entonces, sería A, sería igual a uno. Ok. En este caso, sigue siendo un protón, pero tiene un neutrón. Entonces, un protón más un neutrón, me da un número de nucleón de dos. Y en este caso, sigue siendo el protón, pero tiene dos neutrones. Entonces, aquí iría tres. Ok. Recuerden que el de aquí abajo, siempre es el número de protones. Entonces, estos tres son el mismo elemento, pero con diferente número de nucleón, ¿verdad? Con diferente número de masa. Esto que pasa acá, este fenómeno se llaman isótopos. Son elementos iguales, pero con diferente cantidad de neutrones. Entonces, para que se den una idea, esto es hidrógeno. Este de acá se le llama deuterio y este de acá se le llama tritio. Ok. Pero los tres son hidrógeno. Entonces, ya sabemos esto. Entonces, podemos ver, digamos, el helio, el helio normal, digamos, podemos tener ejemplos. Bueno, digamos, podemos tener el helio. Y el helio normal son dos protones y dos neutrones. Entonces, sería dos más dos. Aquí sería cuatro. Entonces, esto quiere decir que el helio tiene zeta, que son protones, igual a dos y neutrones igual a dos. Ok. Digamos otro, el carbono doce. Entonces, el carbono doce tiene seis protones y seis neutrones. Entonces, carbono, zeta igual a seis, n igual a seis. ¿Verdad? Y, pero podemos tener un isótopo de carbono, ¿verdad? Que puede ser carbono catorce. Entonces, carbono catorce. Ya aquí no, ¿verdad? Ya, este es un isótopo de carbono. Donde zeta sigue siendo igual a seis, pero n va a ser igual a ocho, ¿ok? Tiene mayor cantidad de neutrones. Esto mismo puede pasar no solo para elementos, también puede pasar como para partículas. Digamos, yo puedo poner un protón. Yo lo puedo poner como P. Lo puedo poner como P1, 1. Pero vean que si son partículas, se pone en minúscula, ¿verdad? Porque P es un protón y cero neutrones, ¿verdad? Entonces, sería 1, 1. El neutrón... El neutrón, en este caso, se pondría n, cero, porque no tiene protones y solo tiene un neutrón. El electrón... El electrón es diferente. El electrón lo vamos a poner como E, cero y menos uno, ¿ok? Después vamos a ver que es un positrón. Que esto lo dejo para dentro de un ratito. Y aquí va a ser E01. Y, digamos, yo puedo poner un fotón. Lo puedo poner como cero, cero, ¿verdad? Porque recuerde que el fotón es nada más una partícula de luz. ¿Ok? Bueno, tenemos esto. Entonces, ahora, ¿qué es esto? El positrón. Positrón es como algo extraño. Entonces, vamos a ver... Algo que la ciencia ficción se le encarga mucho de hablar paja. Pero son las antipartículas. ¿Qué son las antipartículas? Bueno, digamos, tenemos un electrón. Y, para los que han visto química, saben que las reacciones químicas se ponen como sumando. Entonces, voy a poner así. ¿Qué es esto? Esto es un electrón más un positrón. Esto como resultado me va a dar un fotón. ¿Qué es esto? Esto se llama la antipartícula. Ok. Las antipartículas son estas partículas que cuando yo las sumo, cuando yo las sumo, se... O cuando se unen, digamos, cuando se encuentran, se eliminan entre sí y producen un fotón. Ok. En este caso, es un fotón de alta energía y es un rayo gamma. Ok. Otra forma de poner esto es que yo puedo poner... Esto es un electrón más el positrón. Yo lo pongo así. Ok. Esto es igual la antipartícula. Ok. Y como resultado, me da un fotón. Ok. Entonces, este... Básicamente, las antipartículas son la misma partícula, pero con este... Con diferente carga. En el caso de... Digamos, en el caso de partículas cargadas... La antipartícula tiene la carga contraria. La antipartícula tiene carga contraria. Entonces, el protón es positivo, el antiprotón es negativo. Ok. Sería el protón positivo, el antiprotón sería negativo. Y estos se eliminan dando una partícula gamma. Pero no necesariamente, ¿verdad? Puede ser también, yo puedo escribir, recuerden, P más P rayita, que significa antipartícula, da un fotón. Pero también puede ser que pueda tener un neutrón más un antineutrón. Pero como sé yo cuál es el antineutrón, el antineutrón tiene la misma carga exacta que el neutrón, que es cero. Ok. Entonces, esto se ve más o menos así. Yo puedo tener también dibujado, digamos, un electrón y un positrón. ¿Verdad? Entonces, cuando estos se encuentran, lo puedo dibujar así. Hay como una explosión y generan un rayo gamma. Ok. Eso es para que ustedes vean ahí. ¿Y de qué me ayuda esto? Estos me ayudan a los decaimientos radioactivos. ¿Ok? ¿Qué es un decaimiento radioactivo? Bueno, hay átomos que son inestables. De hecho, los átomos que están por encima del plomo, los átomos que están por encima del plomo, decaen. O también hay átomos como los isótopos, algunos isótopos que son inestables. Digamos, los de tritio, el tritio se sabe que es muy estable, ¿verdad? Pero hay otros que no son tan estables. Entonces, decaen. Como por ejemplo, el carbono 14, que se usa para, ¿cómo es que se llama? Se usa para datar fósiles, ¿verdad? Porque yo sé cuánto carbono 14 debería tener. Yo veo cuánto carbono 14 decae. Entonces, ya con eso podemos ver cuánto es la cantidad de carbono 14 que nos queda. Entonces, digamos, básicamente hay varios tipos de decaimientos. El primer decaimiento se llama decaimiento alfa. Y es el menos dañino para la salud. Digamos, yo puedo tener un átomo muy grande, ¿ok? Puedo tener un átomo muy grande. ¿Ok? Este es un átomo... Supongamos que es un átomo bastante grande, ¿verdad? Tengo un átomo acá. ¿Verdad? Que tiene un montón de protones y electrones. Perdón, protones y neutrones. Es el núcleo de un átomo. Y este es uranio-238. Este es el que se usa en las plantas nucleares. Uranio-238 tiene 92... 92 protones, ¿verdad? Entonces, obviamente, ustedes hacen 238 menos 92 y les da el número de neutrones que son 146. Entonces, este átomo es demasiado inestable. Entonces, este átomo expulsa una partícula alfa. ¿Ok? Expulsa una partícula alfa. ¿Pero qué es una partícula alfa? Bueno, una partícula alfa son dos protones... Y dos neutrones. Se puede poner así, entonces. Alfa 2, 4. ¿Ok? Entonces, al expulsar esto, este núcleo atómico se va a convertir en otro elemento. ¿Por qué? Porque eliminó dos protones, entonces hay que quitarle dos protones. Entonces, si yo le quito dos protones, tendría un nuevo elemento que sería 90. 90 y le quito dos protones y dos neutrones, entonces me quedaría 90, 234. Y si busco en la tabla periódica de los elementos, este es el thorium. Entonces, me da thorium, 234. ¿Ok? Muchos me pueden decir, profe, pero qué raro esa partícula alfa, ¿verdad? Esa partícula alfa que es, si ustedes ven, básicamente es un núcleo de helio. ¿Ok? Porque no tiene electrones, pero es un núcleo de helio. Dos protones, dos neutrones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se da el decaimiento alfa? El decaimiento alfa, yo puedo tener un elemento grande que va a tener Z y A. Y este decaimiento va a pasar a uno que va a ser A menos 4, porque se le dan dos protones y dos neutrones. Pierde dos neutrones y se va a convertir en un nuevo elemento Y, más una partícula alfa. Entonces, en este caso, yo puedo tener uranio, 238, ¿verdad? 92, y este, después del decaimiento, pasa a ser thorium, 234, más una partícula alfa. ¿Ok? Este es el primer decaimiento. Este se llama un decaimiento alfa. ¿Ok? Varios elementos decaen por una partícula alfa. ¿Ok? Vamos con uno más raro. Este se llama decaimiento beta. Y este se va a llamar decaimiento beta menos. ¿Ok? Decaimiento beta menos. Entonces, voy a tener un átomo muy grande. De hecho, voy a tener un núcleo atómico. Perdón, este es un núcleo atómico muy grande. ¿Ok? Entonces, este núcleo atómico, de la nada, va a expulsar un electrón. ¿Ok? Pero, ¿cómo? 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 Usted me está diciendo, profe, que es un núcleo atómico, ¿verdad? Pero, ¿cómo es eso? Entonces, como un núcleo, que son de protones y neutrones, va a sacar un electrón. ¿Y en qué me ayuda esto? Bueno, esto es como lo que uno ve, pero en realidad lo que sucede es esto. Lo que sucede es que dentro, digamos, si yo hago un zoom acá a alguna partícula, a la partícula que decayó, en realidad lo que pasa es esto. Lo que pasa es que un neutrón se convierte, se convierte en un protón. ¿Cómo? Sí, se convierte en un protón y expulsa dos partículas. Expulsa un electrón. Ok, al hacer esta transición de neutrón a protón, expulsa dos partículas. Expulsa un electrón y un antineutrino. Profe, ¿cómo? Un antineutrino electrónico. ¿Qué es un antineutrino? Bueno, eso lo vamos a ver. Es como un neutrón de electrón, ¿verdad? Por así decirlo. Es una partícula. El neutrino es una partícula. Es una partícula neutra, no tiene carga. Y dos familia del electrón. Ya lo vamos a ver con más detenimiento adelante, que son estas partículas. Pero por ahora es así. Un neutrón se transforma en un electrón. Perdón, un neutrón se transforma en un protón y libera dos partículas. Un electrón, por eso es beta menos. Beta menos. Y un antineutrino. Entonces lo que sucede es esto. Entonces tenemos un elemento X con Z, ¿verdad? Z protones y un número nucleónico A. ¿Ok? Entonces, uno de los neutrones se convierte en un protón. Entonces sería Z más 1. Y no importa, queda esto acá. Porque D le elimino un neutrón, pero le sumo un protón. Entonces queda igual. Entonces me da más D, ¿verdad? Más el electrón. Más el neutrino. ¿Ok? Perdón, aquí no me quedó bonito. Entonces lo voy a hacer un poquito más abajo. Entonces, de nuevo, tengo una partícula X. ¿Verdad? Esta partícula X tiene Z y A. Después del decadimiento pasa a ser una partícula Y con un protón más, la misma cantidad de número nucleónico, más un electrón, más un antineutrino electrónico. ¿Ok? ¿Ok? Este, entonces, un ejemplo, ¿verdad? Yo puedo tener el potasio. Supongamos que esto es un átomo de potasio. Y es potasio 40. Entonces, el potasio 40. Esto es 19, perdón. 19, potasio 40, pasa a ser calcio, pero calcio 40 igual. Más, y elimina un electrón y un antineutrino electrónico. ¿Ok? Y después está el decaimiento beta más. Ok, el decaimiento beta más es el proceso contrario, nada más. Ok, la partícula beta es un electrón, recuerden. Entonces, digamos, yo puedo tener un elemento, ¿verdad? Tengo acá otro elemento grande. O no tan grande, ¿verdad? Y él expulsa de la nada un positrón. Y esto pasa a ser otro elemento diferente. ¿Ok? Entonces, un ejemplo. En este caso, el sodio 11 elimina un positrón. Entonces, ¿aquí qué es lo que pasa? Bueno, aquí lo que pasa, si nos ponemos muy técnicos, es que un protón de la nada se transforma en un neutrón. Pero entonces, al transformarse en un neutrón, libera dos partículas. Libera un positrón y un neutrino. Ok, entonces, en este caso, ¿verdad? El sodio perdería un protón, pero ganaría un neutrón. Eh, un neutrón, perdón. Entonces, en este caso, se transformaría en neón 10. Ok. Entonces, básicamente, es decaimiento porque los átomos van a ir cayendo hasta encontrarse en un átomo estable, ¿verdad? Recuerden que el universo siempre trata de llegar a su estado base. Entonces, en este caso, podemos tener un elemento, ¿verdad? Y este elemento va a decaer en un nuevo elemento y, ¿ok? Y aquí va a soltar un positrón y un neutrino. Entonces, básicamente, como lo vimos, esto sería el sodio, ¿verdad? El sodio 22 pasa a ser aneón 22 más un positrón y un neutrino. Ok. Y, por último, este, hay una emisión gamma. Ok. La emisión gamma, supongamos que, este, hay un elemento. Entonces, yo voy a poner esto. Yo voy a poner el elemento cobalto 60, 27, tuvo un decaimiento nuclear. Entonces, el decaimiento nuclear pasó a ser un átomo más grande, más bien. O, bueno, un átomo mayor pasó a ser níquel. Entonces, ustedes dicen, ok, pasó de 27 a 28, ganó un protón. Entonces, es un decaimiento beta menos. Entonces, tiene que eliminar un electrón y un antineutrino, ¿ok? Entonces, este átomo de níquel queda en un estado excitado de energía. Entonces, este átomo de níquel queda excitado. Básicamente, tiene más energía que su estado base. Entonces, esta energía la libera como un erupto, por así decirlo, cuando está muy lleno. Lidera esa energía en forma de un fotón. Y ese fotón es gamma. Y, de hecho, esta es la radiación más peligrosa. La radiación gamma. Bueno, eso sería todo lo que es física nuclear y decaimientos nucleares. Gracias. Gracias.